buenos días mi gente un saludo a todos para los que no han visto el vídeo anterior que puse en todos los vídeos lo voy a decir los motores llamadas suzuki mercury les pueden hacer ustedes mismos el cambio de aceite no le afecten la garantía para los que no lo sabía que lo sepa han pasado unos cuantos años y hay mucha especulación en la calle y llegó la hora de decir la verdad porque no pueden estar con que si pierdo la garantía se ha dado yo los mantenimientos ustedes mismos pueden hacer los mantenimientos el vecino perfil del cojo o se los hago yo no importa tengo las partes originales de suzuki mercury yamaha yo las compro no tengo cuentas comerciales y le estamos haciendo a estos 300 el mantenimiento de las 100 horas llámame 786 635 81 12 yo documento todo esto y siempre lo he documentado para eso mismo para la garantía porque sé cómo trabaja desde el año 2011 lo puse en mi vídeo llamé a la suzuki muero por hecho por un motor que tenía me dijeron usted en su motor haga lo que usted quiera usted lo pago como si lo quieres tirar para el medio normal ese es su problema compre las partes originales que lo que usted necesita para que haga su mantenimiento así que mi gente aquí van a ver un pequeño vídeo hito de los mantenimientos ahí se cayó el seguido llámame 786-635-8112 aquí estamos drenando vamos a esperar a que drene completo y aquí drenó completo vamos a rellenar el tanque ese tanque es aceite solamente X-TAR de los motores Suzuki como siempre digo y lo repetiré en todos mis videos partes originales no hay necesidad de poner partes que no sean originales vamos a rellenar ahí estamos ya terminando de rellenar el motor el suelo está sabroso aquí están los sellos originales estos son sellos de aluminio vamos a coger otro motor vamos a coger otro motor si no antes de un parque el suelo es el suelo que todo el suelo antes de un parque ... no Bueno, aquí estamos ya. Sellitos nuevos. Aquí está llorando ya la patita. Ahí le damos un poquito hasta que salga todo el aire, toda la burbujita. Perfecto y vamos a taponear. Los otros días una persona me escribió que por qué no echaba el aceite por arriba en vez de por abajo y ahí le contestaron los seguidores y es para que no quede ningún tipo de burbuja de aire, para que no coja aire el Logo Yune porque si no, si le pone la toma para echar por aquí, por donde sale el aire, entonces se le pone por acá abajo, el aceite va aumentando y llenando todo lo que es el Logo Yune, la pata, y cuando llega al límite, ya por aquí, ya por allá, por eso que se hace de abajo hacia arriba. Aquí vamos con los filtros. Bueno, ya aquí vamos ya con el segundo filtro ya. Bueno, ya aquí vamos con el segundo filtro ya. Esto se aprieta con la mano, esto no lo pueden apretar con ningún tipo de llave porque lo pueden partir. Como está el sol mi gente, uyyyyyyyy está sabroso. Ahí estamos ya. Vamos a taponear. Vamos a sacarle el aire al aparato. Y ya terminamos con las patas, vamos a echarle el aceite del motor y gente, el aceite externo. Vamos para el otro motor. Vamos para el otro motor. Aquí estamos. Cuando el cliente no está aquí conmigo, yo soy más estricto con esto. Yo le trato de hacer un video lo mejor posible para esto mismo, para que el cliente vea y para que ustedes vean todo lo del cambio de aceite. Yo les he explicado en otros videos que estos motores, los 300, llevan dos galones y la mitad de un cuartico. Yo no le echo la mitad del cuartico. Esto tiene 100 horas. Cuando los motores no acentan bien, se les empieza a llenar el cárter de gasolina que ya me pasó a mí, le pasó al amigo mío con los Yamaha también. Y empiezan a tirar uno por atrás porque está pasado. Ya cuando pasen 40 horas más y él esté en la misma medida, perfecto. Yo le voy a echar sus dos galones y su medio cuartico. Eso se llama prevención. Prevenirte que cuando ustedes tiren el barco al agua y arranquen los motores, empiece a echarle su macera blanca. Y si tienen esa señal, llámame. 7, 8, 6, 6, 35, 81, 12. Bueno, ya terminamos ya. Partes originales, como siempre digo, el otro filtro está ahí adentro, pero esto no hay quien lo abra. Esto tiene una peste. Pero una peste. Parece que le han tirado un pescado muerto ahí, algo marino muerto. Alguna pieza muerta. Nada, mi gente, llámame. 7, 8, 6, 6, 35, 81, 12. Y como siempre digo, partes originales. No hay necesidad de poner partes que no sean originales para estos motores. Trabajo terminado. 100 horas. 1 200 horas. 100. 2 1 1 1 2 1